Llevamos poco tiempo pa' empezar a pelearnos Yo nunca imaginé que tú ibas a dejarme Y yo de tonto ilusionarme Sin saber que iba a causarme tanto tiempo A mí el dolor Extraño tus besos, también tu calor Y tu linda postura a mí me enamoró Tu carita hermosa sentía mariposas en el corazón Los lindos momentos llevaron pasión Todo lo que hicimos en la habitación Tus lindas caricias fueron mis malicias para mi adicción Y me pagas con traición Ya no tienes mi perdón Y aquí me tienes, 23-7, cantando esta canción Chiquitita Extraño tus besos, también tu calor Extraño tus besos, también tu calor Tu linda postura a mí me enamoró Tu carita hermosa sentía mariposas en el corazón Los lindos momentos llevaron pasión Todo lo que hicimos en la habitación Tus lindas caricias fueron mis malicias para mi adicción Y yo de tonto que caigo Pero de mí no habrá un perdón Oh, 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 oh Gracias.